¿Qué es la selección de Tucumán? La segunda final me tocó jugar y ser parte puede ayudar a mis compañeros, así que contento y la verdad que por haber sido el primer título fuera de la provincia, creo que tiene un gustito especial no solo para mí, sino para toda la gente de la federación, incluido el plantel y el cuerpo técnico. Para la gente de Tucumán el mensaje sería que sigan apoyando, que sigan creciendo. Creo que lo primero que hicimos nosotros fue demostrar que Tucumán está presente en el nivel del básquet. Creo que eso tiene que servir como inspiración para todos los clubes, como dijo acá presente el presidente de la Asociación del Sur, que nosotros somos la vidriera. Bueno, que esa vidriera se amplíe tanto al sur como a todo el territorio de Tucumán, digamos. Y más que nada que todos pongan su granito de arena con cosas positivas y dejen de lado un poco el egoísmo y el yo puedo ante el nosotros, que siempre en equipo es mucho más fácil.